Antes de ayer estuve viendo la película de la momia, una película que tenía apuntada porque a mí cuando quiero ver una película que está muy chula o creo que las expectativas para verlas son brutales, lo que me gusta hacer por ejemplo es esperar al momento adecuado tú sabes que por ejemplo para ver una película de humor si tienen mal cuerpo no lo vas a disfrutar pues con el resto de tipos de películas equiparon las emociones para disfrutar la película a muerte creo que es la mejor experiencia para verla en compañía una película es cuando tú mentalmente estás dispuesto a disfrutar de la película si no la película te va a parecer mala sea la película que sea vi la película de la momia la última de Tom Cruise la tenía apuntada a fuego en el almanaque digo bueno peliculón saga de la momia brutal Tom Cruise a ver decepción total tío hoy vamos a ver la saga de la momia a ver qué opinión tiene alguien que conoce mucho el mundillo y a ver si estamos de acuerdo con él la verdad que ya os digo decepción total me decepcionó muchísimo la última película de la momia no tiene nada que ver con la saga hace muchísimos años atrás como mil antes de cristo un pelado tenía una relación esta es la mejor que hay de la momia iba todo lo más bien hasta que el gil no se dio cuenta que le corrió la pintura de brazo el faraón se recalentó pero los amantes egipcios lo mataron cuando cayeron los empleados del faraón el pelado se escapó y la morocha se suicidó que buena es que la película es mortal tío en el medio de la revivida cayeron los empleados del faraón los momificaron a todos y los enterraron por ahí creyendo que nunca los iban a encontrar pero no contaban con la presencia de nuestro héroe nuestro actor favorito de principio de 2000 y el menos favorito de la cualidad brendan fraser por eso entre los resumos y no más creo que el actor perfecto para la película de 1920 algo parece que brendan es el único tipo que sabe cómo llegar a donde están enterrados las momias entonces las va a buscar y para eso se arma un hermoso grupito de personajes secundarios y ellas son evelyn como la bibliotecaria e interés romántico de brendan su hermano con los papeles que están muy bien llevados a cabo en la saga de la momia menos la última porque la película trata de notas de humor película aventura y mezcla muchos géneros y la verdad que la el elenco de actores es brutal y ver a tom cruise prácticamente en una película de humor porque se centraron muchísimo en hacer humor humor del malo y encima tom cruise no le pega nada hacer películas de humor como el alivio cómico el flaquito como el amigo arca el titanic como el que no sé qué hace estos tres como los que están ahí para morir eventualmente y la participación especial del hombre de negro como el personaje muy bueno muy bueno todos embarcan en esta aventura para buscar tesoros egipcios y llenarse de guita la cagada es que tienen varios obstáculos como un vapor que te derrite unos bichos que te comen y unos tipos que custodian el lugar cuando la chica en cuenta el libro loco y oportunamente lee la parte que sirve para revivir móviles entonces reviven a todas las momias incluso a la momia de esperado la momia luchador sordo mudo es más fuerte que el acero esto que es el necesita reconstruir su cuerpo entonces le roba la lengua y los ojos a este tipo que justo le roba los ojos al único personaje miope y la piel a este otro y además secuestra a evelyn para usarla para revivir a su mujer para rescatarla nuestros héroes se enfrentan a las siete plagas de egipto a tormentas gigantes a hordas de personas hipnotizadas tipo zombies y a un montón de momias reasesinas la película está muy muy buena para mí la mejor esta y la segunda y mientras brendan deja todo en la cancha peleando el verdadero héroe es jonathan el hermano de evelyn que lee otro pasaje de otro libro loco y el pelado vuelve a ser mortal y brendan le da el toque final y después se escapan antes de que se derrumbe todo esta película termina con casi todos los personajes muertos menos los protagonistas que se van a pasar en camello pero la cosa sigue en la momia 2 la venganza del pelado muy top volvemos al mini pico antes de que esta película cuenta con la incorporación de la roca y acá es un guerrero egipcio que comiéndose un escorpión le vende su alma a no sea que dios y se convierte en otro dios pero no vuelve a aparecer hasta el final de la película en el 1920 algo nos encontramos con nuestros protagonistas que están bastante cambiados evelyn y brendan tuvieron un hijo que es igual de nar que ellos jonathan vive de joda y tiene un palo de oro que sería importante para el final de la película el hombre misterioso sigue siendo tan misterioso como antes al igual que en la película pasada se vuelven a mandar una cagada tocando lo que no tenían que tocar en este caso es un brazalete del rey escorpión que funciona como un proyector de realidad virtual pero además de repente edwin empieza a tener visiones del antiguo egipto porque parece que ella es de repente la reencarnación de otra mina de esa época pero la situación se complica aún más cuando la reencarnación de la morocha se junta con mister eco y juntos reviven a la momia que vuelve con más poderes que antes como controlar el agua y mover cosas con la mente además tiene unas momias de cosas recontrapoderosas todos se van para el templo de la roca los efectos especiales y todo la última película de la momia no es mala en efectos especiales pero para tener tantos años de diferencia y lo buena que eran estos efectos especiales los malos para revivirlos y los buenos para evitar que lo revivan ya en el templo vamos a ver un despliegue de los mejores efectos especiales que una productora del año 2000 podía comprar unas manchas negras que rodean al pelado un filtro azul que desaparece una cosa negra que cubre todo unas cosas rojas y unos perros que salen de la arena aunque el premio el peor CGI se lo lleva la roca convertida en un escorpión mutante bueno la cosa es que pelean un rato hasta que descubren que la única forma de matar a la roca es con el palo ese que siempre tuvo jonathan que se transforma en lanza y brendan la usa para matarlo y me encanta la reacción del pelado cuando lo matan la cosa termina igual que en la 1 con todo el templo derrumbándose y con el pelado protagonizando el momento más triste de la saga que volvieron a sobrevivir escapando en un superdirigibles termina la 2 pero sigue la 3 la momia 3 perdidos en china la cosa empieza en la antigua china donde nos encontramos a mí personalmente un emperador regroso que tiene muchos poderes y además manda a construir la muralla china o la muralla para ellos al igual que la 1 el conflicto se desata cuando le quieren soplar la germa jet lee entonces la piba les pone una maldición a él creo que también me la considero un poquito más floja porque como la 1 y la 2 eran tan buenas es como que la cuando tuve una película una saga la primera te suele sorprender mucho la segunda o la cagan o la mejora en este caso lo mejoraron entonces la tercera como que ya tenía un poco la expectativa generada y no te sorprendía tanto por lo que te puede parecer la película peor para mí personalmente la primera y la 2 son mucho mejores y a todos los soldados pero bueno o mejor vamos a decir momias para justificar el título de la película después volvemos al 1900 y pico donde la cosa para los protagonistas está muy cambiada brendan fraser es rico y hace cosas típicas de brindan fraser gastaron mucho presupuesto en escenografía que es importante también el hijo está grande y anda de arqueólogo por ahí y jonathan tiene un bar temático momias aunque nada está más cambiado como la cara de evelyn porque es otra actriz y el hombre misterioso se vuelve aún más misterioso ausentándose de esta película con un oportunismo para la trama que ni vale la pena detallar terminan todos en china y se cruzan con una gente que libera a jet lee y a sus muchachos y a partir de acá las cosas tienen menos sentido que antes porque no sólo van a aparecer unos abominables hombres de las nieves que porque si se hacen amigos de los protagonistas sino que también jet lee tira fuego como si fuese un x-men y también todos son tapados por una super avalancha pero sobreviven como si nada pero los límites del sinsentido lo pasan cuando jet lee se tira una fuente mágica y se transforma en un dragón de tres cabezas es demasiado fantasy increíble después revive a todos sus hombres mientras que la bruja buena se arma un ejército de zombies y todos pelean un rato hasta que la bruja buena muere pero antes de morir les dice el punto débil de jet lee ok tiene el mismo punto débil que todo el mundo bien entonces se van a hacer eso pero viste que te dije que con el dragón de tres cabezas pasaron el límite del sinsentido bueno me equivoqué jet lee se transforma en un coso peludo medio raro bueno esto no da para delatarlo mucho más lean en el punto débil y jet lee explota es un poco forzado tanto tanto la transformación etcétera un poquito forzado y la cosa termina con todos nuestros protagonistas felices y contentos y esto es todo lo que tenés que saber antes de ir a ver la nueva película de la momia aunque en realidad no necesitaba saber nada porque la verdad que no necesita saber mucho porque una película muy famosa y además ya te digo que si no lo has visto no tenga la expectativa muy alta vale y tuve pensamos que la película es un pruño y te llevarás alguna sorpresita pero si te crees que va a ser como la primera y como la segunda ya te digo que no y si lo has visto pues coméntame lo que piensas ver muchas veces puntos de vista diferente pues ayudan también yo personalmente pienso que cambiar el elenco de actores en la escenografía efectos especiales el protagonista totalmente contradictorio haciendo notas de humor tom curie no pega mucho no es como meter a bruce willis hacer una película de no sé de es que no tengo ni idea porque no quiero faltar el respeto tampoco vale así que nada nos vemos en el siguiente vídeo espero que haya gustado la verdad que es una saga totalmente recomendable y el truquito que he dicho para ver las películas lo mejor de lo mejor para poder disfrutarla así que como siempre nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao